Esta tarde nos encontramos nada más y menos en la arena GDL y que más con Princesa Tiger aquí desde la arena GDL como estas, como te encuentras muy bien, gracias a Dios nos encontramos muy bien gracias a la arena GDL que nos invitó de nuevo aquí estamos de regreso oye nada más y menos pues vemos que vienes directamente de Michoacán que ahora vemos que te vas a enfrentar en un cartel muy importante aquí en Guadalajara tu opinión sobre tus rivales claro, pues ya me he enfrentado a las dos Chica Tormenta y Estrés Explosiva entonces venimos muy fuertes venimos a demostrar que en Michoacán también habemos grandes luchadoras así también como en Jalisco oye nada más y menos pues recuerdo que ya se habían enfrentado en un evento que fue Arras de Lona aquí en Guadalajara, Jalisco hace mucho tiempo sí, ya me he enfrentado a las dos como te comento entonces ahorita vengo más fuerte que nunca a demostrar que también en Michoacán somos grandes oye después de la pandemia y la situación que hemos vivido en nuestro país ¿cómo te sientes ahora? regresar con este aroma de lucha libre y de afición que una vez más regresa después de un año y medio recordando pues fíjate que me siento muy feliz de estar de nuevo pisando un rinz ¿sabes? porque sí, hacía muchísima falta y más que nada con el público porque el público es el que nos da esa energía de seguir luchando esa energía de seguir arriba del cuadrilátero oye, antes de la pandemia durante este año y medio ¿te sentías desesperada? así como de ay, ya quiero regresar, ¿no? sí, ya hacía falta la verdad, sí, sí, me sentí desesperada por mucho tiempo porque la verdad, pues sí, hace mucha falta esto a los que viven de esto pues saben que que realmente hace falta, ¿no? y para los que no vivimos de esto pues también nos hizo mucha falta oye, veremos próximamente carteles donde te veremos próximamente aparte de aquí de hoy que te estás presentando nos vemos en Zamora, Michoacán Puerto Vallarta y Sayula son los próximos eventos oye, ahora que estás aquí en Guadalajara pues yo me imagino que vamos a ver próximamente pues te gustaría ver un mano a mano con luchadores como Estrada Explosiva Chica Tormenta ¿te encantaría? sí, claro que sí claro que sí ya estuve en un mano a mano contra Chica Tormenta ¿por qué no? de nuevo estaría súper genial de nuevo enfrentar a Chica Tormenta o Estrada Explosiva también vemos a una princesa Tiger que la hemos visto en diferentes lugares te encantaría ir a la Ciudad de México a diferentes lugares porque vemos que pues has pasado de diferentes lugares, ¿no? sí, claro sí, esperemos pronto estar por Ciudad de México de hecho estoy hablando con un promotor esperemos que se concrete algo pues agradecemos tus palabras y pues muchísimas gracias y pues bienvenida una vez más a Guadalajara, Jalisco muchas gracias por todo